Y quiero que veas un poquito, si me puedes seguir la cámara, te voy a mostrar cuál es el sentir de la gente, de los hinchas de San José, que están en otro tipo de situación. Ellos dicen, sí hemos descendido, pero igual vamos a apoyar al equipo para siempre. A ver, me quiero ir aquí con una de las hinchas que estaba gritando hace un ratito. Hinchas de San José. Por siempre, siempre. ¿Cómo tienes el corazón? Triste, pero un día volveremos con más fuerza a la hora de volver. ¿Cómo sientes este descenso en lo futbolístico? ¿Cómo sientes que lo administrativo ha dejado un equipo fuera de la historia de nuestro fútbol que se va a la vez? Si fuera por culpa de los dirigentes que hemos tenido. Pero de hoy en adelante haremos un equipazo. De aquí a unos tres años volveremos con fuerza. Bueno, Pablo, mira cómo está la gente. Volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones. Dale, dale, San José. Volveremos, volveremos. Volveremos otra vez. Bueno, Daniel, nosotros vamos a estar atentos para cuando los futbolistas den su conferencia de prensa. Volver hasta allá, hasta Hernando Siles. Ahora vamos a volver al estudio. Es raro, ¿no? Ver este ambiente de alegría. Y se entiende porque es como cuando no sabés cómo enfrentar, creo yo, una situación como esta. Mucho mejor que la enfrente de esta manera el hincha de San José a que esté sufriendo. Creo que el sufrimiento ha sido prolongado y todavía va a seguir hasta el final del año.